Y para hablar sobre el universo tenemos hoy con nosotros en el estudio al profesor Dita Breitschberg, director del Centro de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Técnica de Berlín. En unos años entrará en funcionamiento el Gran Telescopio para Rastreos Sin Ópticos que se encuentra en Chile. ¿Por qué se construye precisamente allí? Para los telescopios ópticos es muy importante tener un entorno libre de interferencias atmosféricas y con la menor humedad ambiental posible. Por eso se buscan emplazamientos relativamente secos y de altitud elevada, como el desierto de Atacama en Chile. Es ideal. Usted es astrónomo, se dedica a una de las ciencias más antiguas que existen. ¿Pero es también una ciencia con futuro? Sin duda, los problemas más apasionantes de la física actual, como la materia oscura o la energía oscura, encontrarán su respuesta en la astrofísica. En la exploración espacial se envierte mucho dinero. Algunos se muestran algo escépticos con el estudio del espacio y de sus astros. Y es que, ¿cómo aplicamos los resultados que obtenemos de la exploración espacial en nuestra vida cotidiana? ¿Qué uso hacemos de ellos en la Tierra? La totalidad de nuestro mundo automatizado se basa en la investigación básica. Sin la astronomía, una de las disciplinas fundamentales de la física, no habríamos llegado hasta acá. Toda nuestra técnica se la debemos a la investigación básica. Por eso, no se pueden cuestionar los costes, ya que algún día se demostrará su rentabilidad. La inversión vale la pena. Claro. Hay muchas incógnitas en astronomía. Una de ellas es la materia oscura, un tema que también tratamos hoy en el programa. Es difícil detectarla, pero con el tiempo se van sabiendo más cosas sobre ella. ¿Qué cree usted que nos sorprenderá? Lo primero es que desconocemos totalmente el 95% de la materia del universo, como la materia oscura o la energía oscura. Y no podemos entender por completo nuestro mundo si no sabemos de dónde viene y de qué está compuesta la mayor parte de la materia. ¿La materia oscura podría cambiar completamente nuestro concepto de la astronomía? En el sentido de que todo lo que sabíamos deje de ser verdad, seguro que no. La astronomía tiene unos principios sólidos. Lo que sí puede cambiar es la perspectiva. Gracias a los nuevos descubrimientos podremos realizar valoraciones novedosas. El universo fascina a la humanidad desde hace siglos. Existen películas y literatura sobre el cosmos. ¿Por qué despierta tanto interés? ¿Qué le fascina a usted? El universo es nuestro hogar cósmico. A todo ser humano le gusta conocer el aspecto del lugar donde vive y cómo funcionan las cosas acá. Si usted se encontrase perdido en la jungla, lo primero que haría sería intentar explorar su entorno. Así que queremos saber cuál es nuestro lugar en el universo. Y para terminar, algo que todos nos hemos preguntado. ¿Hay vida en otros planetas? Hay muchos planetas en el universo. Si están habitados es algo imposible de saber en la actualidad. Pero dada la gran cantidad de planetas existentes, podemos suponer que sí hay vida ahí fuera. Quizás algún día lo descubriremos. Gracias por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.